y vencedora. Así se siente hoy Lorena Rojas. Desde niña tuvo que vivir cosas fuertes como el abandono de su padre a los cinco años. En realidad nunca lo volví a ver y yo cuando decidí irlo a ver para poder tener una conversación y llegar a un acuerdo, sabes que yo soy Lorena, papá, te quiero mucho, pase lo que pase, o sea, no hubo el tiempo, ya no fue el momento. Mi papá tuvo un accidente en la carretera y fallece en el accidente. Tal vez por eso se convirtió en una niña súper introvertida que solo cambió cuando conoció la actuación. Me paré enfrente de una cámara y nunca le tuve miedo, o sea, y para mí fue muy importante porque estaba yo buscando una seguridad en mi vida. Se casó y se divorció a los pocos meses. A pesar del dolor que le provocó, Lorena nunca pensó que algo peor llegaría, pero llegó el cáncer. Fue muy raro, fue un momento extraño porque no, para nada te esperas que vaya a tu vida a tomar un rumbo tan diferente, pero bueno, dentro de todo yo creo que lo tomé de la mejor manera, con serenidad, pues que no tenía yo, no lo podía yo concebir de otra manera. El cáncer de seno fue erradicado de su cuerpo, pero hace un año regresó. Cuando te menciona la palabra metástasis, se te viene el mundo encima. Eso fue la palabra que yo no esperaba escuchar, pero así es. ¿Qué fue más difícil? ¿La primera o la segunda? La segunda. ¿Por qué no? Porque no sabes si ahora viene más fuerte, si cada vez que salgas de una viene otra peor. No sabía yo si ya es, pues ya como regresó, no sabía yo si venía mucho más fuerte. Lorena ha respondido muy bien al tratamiento. El cáncer está en sus huesos, pero está mejor que nunca y lo combina con tratamientos alternativos. ¿Qué tomas? Estoy tomando el veneno de alacrán, que es un medicamento cubano. Estoy tomando cápsulas de guanábana, que es la graviola, se le llama graviola. Estoy tomándome cinco, el jugo de limón de cinco, cinco limones en la mañana, mezclados con agua y bicarbonato de sodio. Y además estoy tomando una medicina, que no es medicina, se llama factor de transferencia, que también es para reforzar el sistema inmunológico. Cuando a Lorena descubrieron el cáncer, fue por un chequeo que se hacía buscando quedar embarazada. Esa opción tuvo que descartarla para toda la vida. Antes de empezar con la quimioterapia, mi doctora me dice, Lorena, no puedes juntar óvulos, porque para que tú tengas óvulos para poder fecundar en un futuro, necesitan inyectarte hormonas y tu cáncer se alimenta de hormonas. Por eso optó por la adopción. Lo quería mexicano como ella, pero fue mucho más complicado. Me solicitaba que yo estuviera casada y que comprobara que yo iba todos los domingos a misa. Ni estaba casada, ni me interesaba comprobar que todos los domingos iba a misa, porque mi religión, mi creencia en Dios, no va con esas normas, ni esas reglas. Buscó alternativas en Estados Unidos y hoy Lorena ya tiene un bebé designado para ella. Su deseo de ser madre será una realidad. Recibí la llamada donde me decían, Lorena, ¿estás lista? Y yo, sí, casi me estrello porque iba manejando. Y les digo, sí, claro que estoy lista. Estoy lista desde hace muchos años. ¿Está designado para ti? Sí, pues ya, ya, ya. O sea, la madre quiere que sea yo. La madre está de acuerdo en que sea yo, está contenta. Y bueno, pues nada más falta tener el primer acercamiento con ella. ¿Y permitirías que ella visitara a mí? Yo estoy abierta a todo. Yo, para llegar a este punto, el proceso ha sido tan doloroso y tan pesado, tan pesado, tan... Ah, he ido cargando con muchas cosas. Por supuesto que quiero que sea abierto. Ya dentro de poco ya Lorena va a poder tener su bebé. No sabes si es niño o si es niña, todavía no se lo han dicho. Sabes que esto es un proceso muy largo, muy tedioso. Revisan cual cada cosa de la persona que está pensando en adoptar. Tiene que tener un acercamiento. La mamá que va a dar el niño tiene que estar de acuerdo. Primero que hay una mujer embarazada que está pasando el proceso y hasta que no nazca el niño no... Claro, antes de que nazca el niño se encuentra con Lorena, se encuentra con la persona, se conoce mutuamente. Después de que ella acepta por los libros, por todas las cosas que le presenta. Esta es una mujer que yo quiero que cuide mi hijo. Se conocen, después se firman los papeles y se le entrega. Pero no es tan fácil así. O sea, toma muchísimo tiempo. Incluso hay fundaciones, hay instituciones de adopción que te revisan hasta los amigos de Facebook. Hace unos meses atrás, Lorena había dicho que el cáncer está bastante... por casi todo su cuerpo. ¿Lo había dicho ella esto? En este momento, exactamente, ¿qué es lo que está pasando? En este momento, ella tiene las células en sus huesos, pero lo tiene completamente controlado. Ella dice que está muy bien, que está mejor que nunca. Y aclaramos una cosa que me parece bien importante, Raul y Lili. Las cosas alternativas que ella toma, no quiere decir que solamente lo hace. Se hace el tratamiento del doctor. Claro, además de su tratamiento medio. Y de las cosas que dijo la guanábana, esa fruta, o sea, guanábana, para aquellas personas que no la conocen, dicen que es espectacular. Claro, además, ella dice, yo no estoy segura si esto cura el cáncer, pero a mí mi sistema inmunológico me lo pone muy bien, me lo mejora y me siento muy bien. Corro, hago muchos ejercicios. Y fíjate que es algo también muy lindo que tengo que decirles. Para el próximo mes, ella está vendiendo incluso estas dulceritas, estas dulceritas y está también apoyando la campaña de un médico científico, el doctor Lantidis, que nos avise para poder. El doctor Lantidis es un médico científico que está encontrando una medicina contra el cáncer y Lorena va a ser voluntaria para estos estudios que se están haciendo. Y sigue trabajando. Y Dios la bendiga. Sigue trabajando. La verdad es que es un ejemplo para todos. Muy grande a Lorena desde aquí. Vamos a una pausa. Gracias.